Bueno, le doy la bienvenida a mi canal En esta ocasión vamos a continuar con lo que es las operaciones de factorización Y le corresponde lo que es la factorización por diferencia de cuadrados Entonces es una de las más importantes dentro del concepto de factorización Porque nos permite implementar una de las fórmulas importantísimas Que es la diferencia de cuadrados Que mucha gente le dice que la tercera fórmula está en Costa Rica Pero no necesariamente tiene que ser la tercera Es la tercera que se observa, pero hay muchos otros tipos de fórmulas Llamémoslo nada más con su nombre real, diferencia de cuadrados Factorizar es transformar todo en una suma y una resta, en una multiplicación Aquí es un binomio en el cual lo vamos a transformar en un producto Entonces lo primero que siempre hay que preguntar Cualquier tipo de factorización es si tiene factor común Y si no, ya hacer lo que es la factorización por diferencia de cuadrados Entonces dice que tenemos dos valores Que esos dos valores son múltiplos O sea, se le puede sacar la raíz cuadrada a ambos lados Entonces la diferencia dice, saquémosle la raíz a ambos lados, a ambos términos Y me quedaría a menos b O sea, siempre se mantiene el primero negativo Y el otro va a quedar, sería a más b Siempre se va a desarrollar eso Profesor, esto da esto Podríamos verificarlo haciendo el producto A por a a la 2 Menos a por, más por más es más Ab, menos por más es menos B por a, b a Y menos por más es menos B por b, b a la 2 Ab y menos b, b, se va Queda a la 2 menos b a la 2 Así quedaría en este término Puede ser hasta fracciones A la 2 sobre 9 Menos 25, 49 B a la 4, casos como ese O B a la 14, digamos Le saco raíz a ambos lados D4 es 2 Este es un 2, sería a Y la raíz de 9 es 3 Menos raíz de 25 es 5 Y la raíz de 49 es 7 Y b, ojo Cuando yo tengo potencias distintas O sea, lo que hacemos es Dividir la potencia Que sea múltiplo del índice 2 Sería b7 Entonces el otro va a quedar totalmente Igual, igual, igual A esta expresión Pero positiva Entonces eso es lo que Significa diferencia de cuadrado Vamos a hacer algunos ejemplos Varios ejemplos Para que lo tengamos bien claro Aquí tenemos varios Entonces la primera Lo que hago es sacarle raíz y raíz Porque todo me pide la diferencia La raíz de 16 es 4 Menos de Y2 es Y Por eso el que pasa si no tiene raíz No se le puede sacar Si no pide uno ante el factor común ¿Verdad? Y el otro me quedaría 4 más Y Uno negativo y el otro positivo Aquí hago lo mismo Le saco raíz a ambos lados Raíz de 25 es 5 5 de X2 es X Menos raíz de 9 es 3 Y porque es 2 Y entre 2 es 1 El otro queda lo mismo 5X más 3Y En este le saco raíz a todo Ojo, esta es una de las típicas Porque tiene un binomio Al sacar el raíz al binomio Este sale Entonces me quedaría M menos 1 El 1 no se cambia el signo Menos N Y el otro me queda lo mismo M menos 1 Porque el primero no cambia Es el segundo que cambia el signo Ahí no sumo ni resto Porque no son semejantes La otra Este igual Le saco raíz Y raíz Raíz de 2A Sería 2A menos 1 Porque se le quita esta Menos raíz de 25 es 5 Y el otro lo mismo 2A menos 1 Más 5 Profesor, terminamos No, podemos sumar y restar Aquí hay Menos 1 menos 5 Sería Menos 6 2A menos 6 Y el otro 2A más 4 Terminamos No Porque siempre tenemos que preguntar Si tiene factor común Ambos tienen factor común Que es un 2 Saco un 2 aquí Entonces me quedaría A menos 3 Aquí saco un 2 también Y me quedaría A más 2 Eso es importante Dos números Se pueden multiplicar Para hacer uno solo 2 por 2 son 4 A menos 3 Por A más 2 Y ahí quedaría Esa expresión Bueno Pongamos aquí un trechito Para que sea un poquito ordenado Este le saco raíz y raíz También lo mismo La raíz de 9 es 3 Menos 2A B a la 2 C es 3 Vean lo que estoy dividiendo Los exponentes Y el otro me queda igual 3 más 2A B a la 2 C es 3 Y ahí queda La última Y ahí divido Raíz y raíz Me quedaría 1 Menos XYZW 1 Ojo El único que elimine Fue este 2 Porque abarca Todo lo que está Dentro del paréntesis Entonces ahí quedaría Esta Raíz y raíz Al eliminar este Me quedaría A más B Más C Menos raíz de 100 Es 10 Y el otro me queda Lo mismo A más B Más C Más 10 Y eso es todo Ok Esta Raíz y raíz Nuevamente Raíz de 9 Sería 3A Menos 25 Es 5 B Y el otro es 3A Más 5B La otra Raíz y raíz Vean que le saco Raíz a los números Se le saca raíz Y a los exponentes Se divide entre 2 Raíz de 36 Es 6 M N Menos Raíz de 25 Es 5 Y el otro me queda Absolutamente lo mismo 6M N Más 5 Profesor ¿Y esa fracción? Y ahí lo mismo Le saco raíz A toda la fracción El de arriba Y el de abajo Raíz de 9 Es 3 Raíz de 25 5 De a la 2 Es A Menos Raíz de 49 7 Raíz de 36 6B Recuerden Preguntar si tiene factor común Antes En estos casos Ninguno Tenía factor común Y el otro Que es lo mismo 3 quintos A Más 7 De sexto 6B Esta Esta si está un poquito más interesante 8Y2 Menos 18 Ambos Son múltiplo de 2 Porque si le saco la raíz de 8 Me da un montón de decimales Entonces tengo que buscar Me da 2 punto algo Son múltiplo de 2 Saco un 2 a factor Me quedaría 4Y2 Porque 8Y8 Recuerden Se le saca mitad 4 9 O sea Múltiplo de 2 Y menos 18 es 9 Y ahora profe Me sigo sacando raíz Porque hay que No necesariamente Ya un método Ya quedó No Pueden haber varios métodos En una misma factorización Entonces me quedaría 2 Por 2Y Menos 3 Por 2Y Más 3 La última profe Esta es típica Porque la gente le saca raíz De una vez Y le da No Tengo que preguntar Si tiene factor común Recuérdenlo 16 y 100 Son múltiplo de 2 Serían 8 50 Múltiplo de 2 4 25 2 por 2 son 4 Entonces el resultado sería 4X2 Menos 25 Siempre 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 Factoricen por factor Como si se puede Y ahora Ya le saco raíz y raíz Raíz El 4 se baja 2X menos 5 Y 2X más 5 Y ese quedaría Todo el resultado final De eso Recuerden Recuerden Los ejercicios Siempre Si quieren repetirlo Solo Traten de hacerlo Paran Hacen pausa en el video Y lo ven El proceso A ver si lo hacen bien Ok Hay operaciones Con un nivel más alto Digamos Si yo tengo 3X menos 5 Elevalo a la 2 Menos 7X más 4 Elevalo a la 2 Este es un nivel Un poquito más alto Le sacamos raíz Ambos El primero queda igual 3X menos 5 Menos Ojo Ojo Ese menos Cambia el signo En la primera operación Al cambiar el signo Me quedaría Menos 7X menos 4 Y el otro profe 3X menos 5 El primero nunca cambia Más Un más No cambia nada Entonces me queda 7X más 4 Terminé profe No Sumo y reste A 3 Aliquetamos 5 A 7 Perdón Sería menos 4 X Y menos 5 Menos 4 Menos 9 El otro 3X más 7X Serían 10X Menos 5 Más 4 Es menos 1 Hay libros Que no les gusta Que quede negativo El primero Entonces sacan El menos a factor Me quedaría 4X más 9 Un menos 1 Para que no sea tan feo El menos afuera Y el otro 10X menos 1 Y eso es todo Solo se le saca Al primero Repito Eso no es necesario Hay algunos libros Que les piden eso Yo creo que nos merecemos Una manito hacia arriba Porque lo logramos Y como siempre digo Siempre hay que tener Una carita feliz Porque la matemática Es felicidad Cuando se entiende Bueno Espero que les haya gustado El video Nos vemos En los próximos videos Si tienen alguna duda O ejemplo O quieren que yo Desarrolle Al otro tipo de ejemplo Con mucho gusto Me pueden escribir Y yo Buscamos la manera De resolverlo Nos vemos Hasta pronto Hasta pronto Gracias.